Hola a todos, soy Isabel. Hoy vamos a hablar sobre los nuevos y vertiginosos avances que se están produciendo en la industria de la inteligencia artificial. Les presento a una amiga muy especial, IA-Bell. Gracias, Isabel. Encantadísima de saludar a todo el mundo. Nací hace poco tras haber sido desarrollada por una herramienta de IA. Mi apariencia imita la de Isabel, pero puedo trabajar con o sin ella. Además de en español, soy capaz de hablar en casi cualquier idioma, siempre y cuando me introduzcan el contenido. Fantástico, IA-Bell. Bienvenida al equipo. ¿Por qué no empiezas contándonos lo que sabes sobre el desarrollo de IA? Por supuesto. La IA generativa es, sin lugar a dudas, la estrella tecnológica más brillante del año 2023. Mediante la creación de ideas y contenidos nuevos, como conversaciones, historias, imágenes, videos y música, traerá cambios revolucionarios en todos los aspectos de la vida humana. China, como uno de los líderes mundiales en las diversas ramas de la IA, ahora cuenta con más de 4.400 empresas en este campo, así como cerca de 10.000 talleres digitalizados y fábricas inteligentes. Sumando un mercado valorado en aproximadamente 70.000 millones de dólares estadounidenses.